53. Un saludo especial para mi hermano, mi colega José Tejada, uno de los hombres más queridos que tiene el municipio de Tamboril, actualmente es concejal en la sala capitular del ayuntamiento de Tamboril junto a nosotros. Y hoy a propósito, señores, es la proclamación del candidato Gabriel Toribio, próximo alcalde de Tamboril por el PLD y sus regidores. La proclamación está a cargo del candidato oficial del PLD, Abel Martínez Durán. Será a partir de las 5 de la tarde en Lopisa Restaurante. Así que están invitados todos los tamborileños a esta importante actividad que está organizando la dirección general del PLD en el municipio de Tamboril. Proclamación de Gabriel Toribio como candidato a la alcaldía. Próximo síndico de Tamboril, proclamado por el próximo presidente de la República Dominicana, Abel Martínez Durán. Así que saludos especiales para todos los muchachos que están en sintonía con Luna TV, Canal 53 y la exitosa monumental 100.3 FM. Señores, hoy tenemos un programa especial para todos ustedes. Así que desde ahora, señor director, vamos con preguntas y respuestas. Bumper, y nos vamos para la calle. Y ahora Inmigración al Día, interactuamos con el pueblo.